Cuando abrimos PowerPoint en su versión 2007 posteriores nos encontramos esta imagen. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar estos recuadros del centro. Para ello pinchamos sobre una de las líneas punteadas y queda seleccionado y presionamos la tecla suprimir del teclado para eliminarlo. Con el otro hacemos lo mismo, pinchamos sobre la línea punteada, queda seleccionado y pinchamos la tecla suprimir y desaparece. Ahora vamos a insertar una imagen. Nos vamos al menú insertar, escogemos la opción imagen y nos abre el explorador de Windows. Dentro de él tendremos que buscar las imágenes. Y una vez que hemos encontrado, pinchamos sobre ella y después en insertar nos coloca la imagen. Si tuviésemos que ampliarla o reducirla podríamos utilizar estos puntos de las esquinas o de los laterales. Vemos que al poner sobre ellos cambia la forma del cursor y si pinchamos sobre el botón izquierdo del ratón y lo mantenemos pulsado, vemos que la imagen se va reduciendo. Hacemos lo mismo, mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón, lo arrastramos hasta ocupar toda la diapositiva. Ya tenemos creada la primera diapositiva con la primera imagen. Nos vamos al menú inicio y allí pinchamos en nueva diapositiva y nos agrega una nueva diapositiva. Hacemos lo mismo, seleccionamos los recuadros con la línea puntuada y pinchamos la tecla suprimir para quitarlos. Aunque en este caso no quitamos este segundo recuadro ya que nos dice que pinchando aquí podemos agregar texto. Pinchamos y escribimos el texto que va con la diapositiva. A esta diapositiva tenemos que insertarle la imagen en pequeño que habrá que situar en la esquina superior derecha. Para ello nos vamos a insertar, nos vamos de nuevo a imagen y seleccionamos la misma imagen que habíamos puesto en la anterior diapositiva. Pinchamos en insertar y ahora nos colocamos en una de las esquinas, mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón y lo arrastramos hasta dejarla del tamaño que queramos. Si nos situamos sobre el centro de ella y pinchamos sobre el botón izquierdo del ratón podemos desplazarla para colocarla en otra ubicación. Así completaremos esta imagen en la que aparecerá el texto y la fotografía. Un elemento importante es que las imágenes no ocupen mucho para que el PowerPoint final no nos quede muy grande. Pues bien, volvemos a la primera diapositiva, seleccionamos sobre la imagen y se nos abrirá esta pestaña de formato. Ahí nos vamos al botón comprimir imágenes y nos pregunta si queremos aplicarlo solo a las imágenes seleccionadas, que en este caso es esta. No la vamos a marcar para que nos lo aplique a todas las imágenes del PowerPoint y así nos va a reducir el tamaño de todas ellas, de forma que el PowerPoint final tenga menos peso. Le damos a aceptar y ya quedan comprimidas. Y por último nos queda guardarlo. Una vez que tenemos hecho todo, nos vamos a este botón y escogemos la opción guardar como. Y en guardar como, escogemos esta segunda presentación de PowerPoint. Pinchamos aquí y nos lo guarda en este formato PPSX. Simplemente tendremos que decidir dónde lo queremos guardar y poner el nombre del Kamishibai y nuestro nombre. Por último le daríamos a guardar. Antes de guardarlo en este formato, es conveniente que lo hayamos guardado pinchando en este botón. Simplemente pinchando en él, nos lo guardará como una presentación PPTX. Antes era PPS y ahora PPT. Para poderlo editar y cambiar en el futuro.